El año pasado, la Comisión de la Feria Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro, que preside Gabriela Pérez, propuso que esta feria también incluyera en su acto de inauguración las palabras de un autor o autora de reconocida trayectoria. Esta feliz iniciativa fue iniciada por la querida escritora, periodista y editora Giliola Tzequini, conocida por todos nosotros como Canela, quien hoy también nos acompaña. Para esta edición, la 32ª, tenemos el gran privilegio de contar con un artista integral, un premiado escritor e ilustrador, autor de más de 40 libros y colaborador de algunos de los medios más importantes del mundo, como The New York Times y The Wall Street Journal. Es un honor invitar al escenario en esta ceremonia inaugural de la Feria del Libro Infantil y Juvenil a Pablo Bernasconi. Bueno, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, muchas gracias por esto. Muchas gracias por darme este espacio, darnos este espacio, de tratar de no hablar de forma individual, de ahora en más. Un poco yo advertí que iba a hacer una charla álbum. Mi lugar en este auditorio hoy es como un ilustrador integral, como un autor integral o como un escritor integral. Soy una persona integral. Entonces, la charla álbum va a tener que ver con una relación, al igual que son los libros álbum, entre la imagen y la palabra. Entre la imagen y la palabra. Ahí estamos. Entonces, gracias por permitirnos usar este espacio nuevamente. Gracias por contener esta Feria Maravillosa, que ya va por su 32 edición. En un momento en donde este tipo, como dice Alejandro, en donde este tipo de relación con los lectores está menguando, está cada vez más en crisis, donde el formato libro se encuentra en el mundo en crisis y en la Argentina también en crisis. Y para mí es un honor también que pueda poner a la vista ciertas problemáticas, ciertas soluciones posibles o ciertas miradas que tenemos los actores de esta industria cultural, de esta industria del libro, de este objeto canónico y maravilloso y milagroso que es el libro. Para empezar, me parece que es bueno nombrar a los actores de los que quiero hablar y de los que voy a hablar un momentito en este tiempo. Inicialmente, creo que lo que está pasando abajo tiene que ver con el primer actor, vamos a hablar del de 4 o 5, pero el primer actor que son justamente las editoriales, los que producen los libros, los que están a cargo de que esto exista, antes que el autor, digamos, los que generan una pulsión real para que el objeto exista. El autor está en la pulsión etérea de la idea. Ahora la editorial, los que ponen el dinero, los que ponen las ganas, los que ponen el papel cuando lo consiguen, están en el momento en donde las problemáticas son enormes. Las problemáticas de imprimir hoy, de distribuir hoy y de obtener ganancias son enormes. Yo he hablado mucho con muchos de mis editores, con muchas editoriales, y entiendo que están todos viviendo desde hace ya unos años, pero cada vez más, una crisis, otra crisis, otra más. Siempre la mirada es, bueno, es otra, va a pasar, vendrá una suba de esto, podremos solucionarlo, pero estamos otra vez atravesando un momento problemático para la industria. Y cuando se atraviesa un problema problemático para la industria, se atraviesa también sueños que pueden quedar truncos, miradas que pueden llegar a estar en un futuro que quizás no se cumpla. Y ante esas miradas, ponía esta imagen porque me recordaba mucho algo que dice Maquiavelo, dice, si tu blanco queda muy lejos y tu arco es pequeño, más vale que apuntes alto. Me parece que estamos en un mundo, en un país, en donde más vale que apuntemos alto, porque estos dos ingredientes, tanto el blanco como el arco, están complicados, están complicados. Yo soy optimista, después de todos. Creo que tenemos una fuerza, todos, como para resolver esto, como otra vez decía Alejandro, poder distinguir lo que es una posición de lo que son las ganas y poder generar un futuro positivo para lo que es nuestra literatura, para lo que es la literatura que nos convoca a este lugar, la literatura infantil y juvenil. 32 años de la Feria del Libro Infantil. Hace 32 años yo tenía 17 años. A mis 17 años, ya adolescente, yo puedo recordar en qué momento de mi vida leí qué cosa. Puedo recordar las tapas de los libros que leí perfectamente. Y a mis 17 años, como adolescente, yo estaba en la lectura de 1984 de George Orwell y de Un Mundo Feliz, de Huxley. Da la casualidad que por allá atrás está mi hijo, Franco, está con sus 17 años leyendo los mismos libros. Exactamente los mismos libros en el mismo momento. Cuando uno piensa hacia atrás, en los libros que lo formaron, en los libros que condensaron el conocimiento y la mirada a futuro, uno piensa inmediatamente que fueron fundamentales. Yo creo en mi vida, en mi vida cultural, en mi vida como actor cultural, como autor, pero sobre todo en mi vida como persona, como intelectual o como ser pensante simplemente, los libros fueron fundamentales. Algo que siempre recuerdo en mi familia, las bibliotecas, la biblioteca de mi mamá sobre todo, que era la que más leía, llegaba del piso al techo. No era una biblioteca demasiado grande, una biblioteca de una... de mi mamá era química, trabajaba en el Instituto Balseiro, y tenía una biblioteca con muchos libros, porque era muy lectora. Y yo pude recordar que Aldo Huxley estaba en un metro sesenta. Más abajo, cuando yo era más pequeño, un poco más pequeño, cuando tendría, digamos, diez años, y en el metro cincuenta, en el metro cuarenta, estaba Horacio Quiroga. Estaba Mafalda, me acuerdo. Más abajo, un poco más abajo, a los setenta centímetros, estaba la revista UMI. Estaba María Elena Walsh, estaba Gustavo Roldán, Laura de Betach, Elsa Bornemann. Y yo recuerdo, según la altura de mi crecimiento, la mirada del estante que me convocaba, o la mirada del estante que me tocaba. Entonces, a medida que fui creciendo, o a medida que mis ansias y mi impaciencia por leer un poco más arriba, se iba acrecentando, aprendí a escalar bibliotecas. El deporte de escalada de bibliotecas es bastante riesgoso. Cuando uno empieza a subir, por lo menos en mi caso, cuando subí al metro ochenta, aún teniendo, no sé, ocho años, y me encontré con Borges, el metro ochenta, o que me encontré un poquito más abajo, en un estante más abajo, me encontré con Cortázar, con García Márquez. Uno entiende que hay situaciones para los que está maduro y situaciones para los que no está maduro. Cosas que yo no entendía. Yo leí Borges a los diez años y no entendí nada. Cuando lo logré, digamos, cuando no tuve que escalar para llegar a Borges, ya de más adulto, empecé a deleitarme con Jorge Luis Borges. Empecé a deleitarme con Juan Gelman, con Alejandra. Estoy nominando todos los libros de mi mamá. Los míos eran los de hasta el metro, metro veinte. Hasta que llegué al último piso, escalando, en donde me encontré, esto lo recuerdo muy bien, con Bukowski, con Henry Miller, Marguerite Duraz y la colección de Sex Humor de mi papá. Entonces celebramos, y yo celebro que estemos celebrando otra vez. La verdad que celebro que estemos celebrando. Celebro que podamos celebrar algo, algo bueno, algo positivo, algo que nos inculque y nos llene de esta necesidad enorme que tenemos de cultura, de convertirnos en seres más expansivos en lo cultural. Hablaba antes de la relación con los editores y hablaba del punto, cuando estaba la imagen del barco, me acuerdo que en un momento empecé a pensar en todas esas metáforas que uno empieza a mencionar cuando habla de, por ejemplo, de la navegación, los vientos a favor, los vientos en contra, las olas grandes, los puertos lejos. Después me di cuenta que había caído en mi propia trampa de ilustrador o de escritor o de ambos y recordaba algo que decía Goethe, que decía que se suelen poner palabras ahí donde faltan ideas. En este caso y en esta charla, yo voy a dejar muchos silencios también para que ustedes completen esas ideas. Vamos a ver cómo sale. Entonces, la industria editorial tiene a su cargo la responsabilidad de llevar adelante los libros de Argentina para los argentinos y los libros de Argentina para el resto del mundo. Los editores, en este caso, otro de los actores que quiero mencionar, que son fundamentales, entiendo que hoy están avanzando y están en un papel aún más protagónico que hace un tiempo, que hace 20 años, que hace 30 años. Me da la impresión, y esto es una opinión personal, que hoy los editores, ya no hablo de las editoriales, sino los editores que trabajan para las editoriales, están en un lugar de curaduría dificilísimo para lo que nos toca. Dificilísimo frente a la amplitud de oferta indistinta en su calidad. Indistinta ni siquiera en su calidad, en su intención. La oferta editorial hoy tiene diferentes intenciones. Hay una intención comercial, clara, y está bien. Hay una intención educativa, clara, y está bien. Hay una intención de inculcar valores, clara, ya no sé si está bien. Y hay una intención de someterse al registro de lo que está sucediendo hoy en la industria editorial, que es acompasar otras cosas, que estoy casi seguro que no está tan bien. Como las redes, ¿sí? Como cierta obligatoriedad de pertenecer a un mundo para el que la editorial no fue hecha. Sostenerse desde un lugar cambiando las herramientas, cambiando el discurso. Me parece que los editores están en esa búsqueda hoy. Yo mismo, cuando hablo con mis editores, de todas las editoriales con las que trabajo, con colegas, entiendo que el lugar de responsabilidad que tiene, me vas a acordar de la frase del hombre araña ya, conocida, ¿no? Gran poder, gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad es hoy fundamental. Fundamental. Creo que aún más que antes. Ya no es solo elegir lo que uno cree que tiene calidad literaria. Ahora es elegir ciertos futuros posibles que estamos coartando, por supuesto, al dejar de elegir otra cosa, al elegir al mercado por sobre la calidad literaria. Ese es el papel de los editores. Y en esta situación que estamos abordando, en donde la tecnología... Es, parece... Es una maravilla. Es bellísimo. Es bellísimo. Hello, moto. No puedo creerlo. Perfecto. En la próxima voy a hacer una charla, álbum con sonido. Lo prometo. Estamos en este punto. Estamos en este punto. Les quiero contar dos anécdotas, dos situaciones que viví en los últimos años. Y las dos son relativas al mismo lugar en el mundo, que fue la Feria Infantil del Libro de Bolonia. Todos los que estamos acá conocemos que la Feria Infantil del Libro de Bolonia es la feria, es el evento cultural de literatura infantil más importante del mundo. Yo asistí en el 2018 y en el 2023, el año pasado. Fíjense la diferencia y la relación de evolución de las redes y de la propensión a costar toda la literatura por sobre la calidad. En el 2018, yo fui, como vamos los ilustradores, como vamos los escritores, como hemos sido muchos autores, con carpetas. En este momento ya eran carpetas en iPad o digitales, pero también en papel, o con libros, con libros en papel. Y algo que me pasó ahí modificó mi forma de entender lo que venía. Me pasó lo siguiente. Yo me entrevisté y tenía entrevistas con editoriales coreanas, alemanas, esas editoriales que uno dice, quizá, no sé, pero quizá, quién sabe, norteamericanas, japonesas, indias, toda la amplitud de lo que quieran poner adelante. Y en por lo menos siete u ocho de las diez o doce que vi, la entrevista comenzaba de la siguiente forma. Yo presentaba mi carpeta, se corría, yo presentaba una versión digital de mi carpeta, se corría, y la pregunta inmediata de estas editoriales era, ¿querían ver mi Instagram y cuántos seguidores tenía? Esto es real. Esto es real. Por supuesto, eran personas, una editorial coreana, con un coreano que nunca había oído mi nombre, salvo en esa mínima interacción previa, o una alemana, o lo que sea. Las editoriales, por ejemplo, las que obviaron ese paso fueron todas las latinoamericanas. No entraron por el Instagram, entraron por la carpeta. Algunas porque me conocían y otras no sé por qué. La empatía, por supuesto, mía, fue mucho más cercana con las latinoamericanas. Aunque uno siempre dice, bueno, pero a la alemana, no. La alemana quería ver el Instagram. Y claro, al entender que esa era la obligatoriedad, la que estaba yo supeditado, que ese es el lugar que yo tenía que contar, empecé a desanimarme muchísimo también. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que están buscando las editoriales? Yo no sé cómo funciona, hace mucho no hago una entrevista en Argentina, con una editorial, porque tengo la suerte que ya no tengo que ir a presentarme. Pero la verdad que me produciría una terrible desazón que un ilustrador joven, que un escritor joven, que empieza, tenga que padecer ese punto. Sería tremendo. Y esto fue en el año 2018. En el año 2023, esto fue el año pasado, el problema estaba por otro lado, bastante más grave. El problema tenía que ver con la inteligencia artificial, por supuesto. Y les cuento la segunda anécdota. Fui invitado por una editorial, Catapulta, que están por acá, y entre medio de reuniones y cosas, me encontré de casualidad con la presentación de un libro nuevo. Un libro de una editorial norteamericana. ¿Qué tenía distinto ese libro? Y por eso hasta yo me acerqué. Estaba íntegramente hecho por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir íntegramente hecho? Se presenta un editor, todo en inglés, se presenta y nos muestra este producto que había estado generado de la idea por una semilla muy pequeña, escrito por inteligencia artificial, corregido por inteligencia artificial, ilustrado por inteligencia artificial, diseñado, por supuesto, por inteligencia artificial, y traducido a, no sé, 30 idiomas por inteligencia artificial. Nos presentan el libro, todos boquiabiertos, habían hecho algo bastante arcaico, que era imprimir el libro, no sé si era de mando, un de mando, cómo, pero nos dieron una copia a los que estábamos ahí, era un salón parecido a este, en cuanto a cantidad de gente, del libro. Afortunadamente, para mi alivio, el libro era francamente espantoso. Era espantoso, espantoso. Dentro de lo que es mi mirada, de lo que son los libros, era una montaña de clichés, una montaña de clichés, una montaña de sobreentendidos, un elogio a la condescendencia, todo está explicado muchas veces, tenía una profusión de lugares correctos, insólita, estaban todas las etnias en el libro, el chino, el coreano, el negro, el inválido, todos, las discapacidades, era toda una situación, una profusión de lugares correctos, y el libro, por supuesto, estaba escrito de una forma, costaba escribir, pero técnicamente era impecable. A simple vista, el libro en una vidriera era impecable. El diseño estaba muy bien, la ilustración estaba bien. Yo la veo y la encuentro, digo, le estaba desalmada la ilustración, no tenía ánima, pero técnicamente era impecable. Ese fue el segundo lugar que me pareció muy preocupante y que creo que viene a enseñarnos algo y advertirnos de algo, de lo que estamos por, de la ola que estamos por recibir. Si todavía no llegó, está por llegar. Esta ola tiene el peligro de dejar a la industria en un lugar posesivo ante la inteligencia artificial, ante la demanda y ante la pérdida de trabajo de casi todos. Yo entiendo que, recuerdo hace ya muchos años, digamos 15, 20, no, 15 años, como mucho, había, estábamos todos con miedo porque aparecía el libro digital, la Kindle, ¿no? Y aparecía el riesgo de que desapareciera el libro papel, el objeto. No pasó, para nada, definitivamente no pasó. El libro objeto está, existe, sobrevive y va a seguir. El punto ahora es si los que vamos a sobrevivir somos los autores, somos los actores, son los editores. Imagínense la alegría de un editor que con dos personas, él y quizás alguien, no sé quién más, hizo un libro entero, sin necesitar a nadie más. Y el libro estaba ahí. Yo considero, recién lo hablábamos hace un rato con amigos, que ahora los voy a nombrar, pero yo considero que el rechazo de ese artefacto de inteligencia artificial hacia la creación de libros mediante, por decir algo, prohibiciones, es una tontería. Es tapar el sol con las manos. Es una tontería. La única forma que yo veo que podemos hacerle frente a cosas así, que están acá, ya están, yo no sé si abajo habrá, pero calculo que sí, es ponerle alma a las cosas, de vuelta, es ponerle humanidad, es entender que hay algo sagrado en el libro que no puede partir de la inteligencia artificial. Por ahora, yo casi puedo asegurar esto, pero en realidad las manos en el fuego me va a costar ponerlas. Entiendo que esto es evolutivo también. Hay una mirada y vamos a empezar a tener que distinguir a esto. Yo recién hablaba con estos chicos, con amigos, que un traductor seguramente se daría cuenta si la traducción al coreano de este libro en inglés estaba mal o bien hecha. Yo no me di cuenta. No me di cuenta. Por supuesto que no me di cuenta. Y probablemente el traductor no se diera cuenta si las ilustraciones eran, supongo que se daba cuenta que eran técnicamente impecables, pero no se daría cuenta si, por ejemplo, tenían una relación de redundancia con el texto. Probablemente lo hubiese visto como un todo aceptable. Bueno, vamos a tener que entrenarnos mucho más, me parece. los padres, los niños, los adultos, los mediadores, los bibliotecarios, los editores. Los editores. Y por eso vuelvo al papel fundamental de los editores en este momento. Y hablando del papel que nos toca y de los roles, si yo estoy acá hoy es porque encaro el papel de autor integral. ¿Qué es un autor integral? Para los que no saben, es un autor que se ocupa de varias falanges, de varias herramientas en lo que concierne a un libro infantil ilustrado, a un libro álbum, que no es lo mismo. No es lo mismo. El tema de que yo esté acá implica que alguien estuvo antes dando a entender y aclarando la idea de que tanto texto, palabra, como imagen, ilustración, son herramientas narrativas. Son herramientas discursivas. Son puntos y son es el quehacer de la autoría. Ambas funcionan de la misma forma. Ambas tienen poderes diferentes, pero igual de potentes, pero igual de maravillosos a la hora de contar historias. y el punto de la ilustración frente a la autoridad latente del texto es algo que ha quedado en el pasado, por suerte. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, hoy lo hablábamos con Poli, nos reuníamos, me acuerdo, en la casa de Mónica Weiss, año 95, hablar de esta problemática que teníamos los ilustradores. Yo en ese momento no había escrito un libro, no tenía todavía el don de la palabra, solamente el don de la imagen, de la ilustración. Nos juntábamos a ver qué era lo que estaba pasando, porque los ilustradores en esas épocas no cobraban regalías, cobraban tarifas, tenían un tarifario, cobraban por trabajo, no había una relación similar entre el escritor, el que proveía la palabra, y el ilustrador, que proveía la imagen de un libro-álbum, que muchas veces, digamos, está aquí parado, pero muchas veces el ilustrador tiene un protagonismo mayor, otras veces el escritor tiene un protagonismo mayor en esa página, en esa página, pero en general la realeza del libro-álbum, lo que lo convierte hoy en un poderoso elemento de llegada a la niñez, tiene que ver con el dúo, con la dupla. Y los ilustradores tuvimos que hacer una gran defensa, gran defensa y difícil defensa, de intentar sostenernos e intentar dividir algo. Hay un error a veces cuando dicen que en ese momento lo que dividimos fueron las regalías, porque es verdad, dividimos las regalías, cinco y cinco. No empezó cinco y cinco, el 10% es lo que recibe un autor, entonces lo tenía que dividir. No empezó así, empezó siete y tres, ocho y dos, siempre el ilustrador, seis y cuatro, cinco y cinco. Y eso fue una lucha con Mónica Weiss, con Ispan, acá con Poli, con un montón de amigos que empezamos a entender que había algo que tenía que cambiar. ¿Y qué pasó? No dividimos las regalías, lo que dividimos fue la palabra autor. La palabra autor empezó a ser parte de los dos, ese fue el gran cambio. No nos importaban las regalías, a mí nunca me importaban las regalías, no me importaron. Nadie hace esto porque quiere hacerse rico, se los aseguro, por lo menos los autores. Pero la palabra autor, sí. Desde un lugar casi de militancia, de orgullo, empezamos a entender que al dividir la palabra autor íbamos a mejorar todos el producto que estábamos haciendo. Y así fue. Cuando uno ve lo que son los libros álbum, hay libros álbum maravillosos, previos a los ochenta, pero yo entiendo que la explosión de calidad del libro álbum empezó en los noventa. Empezó cuando el ilustrador entendió que su poder narrativo era enorme y valía la pena hacerlo porque ya no era una cuestión de me pagan, lo hago, me voy, sino que era una cuestión de me la juego en esto, lo hago lo mejor posible porque nos va a convenir a todos. Punto. Y hay un nombre por detrás, hay una autoría por detrás, eso modificó todo. Si uno ve, por ejemplo, los libros anteriores a los noventa, encuentra muchos libros lindos, a partir de eso fue una catarata de libros maravillosos, con autores nobeles, con autores que estaban hace mucho tiempo, con ilustradores nobeles, con ilustradores que estaban hace mucho tiempo. La química, la alquimia que sucedió a partir de ese momento fue exponencial y maravillosa. Y Argentina tiene un papel importantísimo en toda Latinoamérica, fue pionero en eso, muchísimo antes que otros países, como muchas cosas. Se lo debemos a todas las personas que estuvieron buscando eso y se lo debemos también a los editores y a ciertas editoriales que empezaron a decir bueno, está bien, está bien. Ese está bien para nosotros fue un montón. En ese papel yo quiero nombrar, ya nombré el foro de ilustradores y es importantísimo ver quiénes fueron los que estuvieron por detrás de eso, quiénes estuvieron en el medio, quiénes están adelante. ADA, Asociación de Dibujantes Argentinos. Hoy es el espacio más importante, no voy a nombrar a todos las organizaciones porque serían muchas, no tenemos tanto tiempo, pero sí voy a nombrar a ADA porque es el espacio más importante hoy que ha profesionalizado nuestra disciplina, que se ha encargado de tener su stand en esta feria, en la feria del libro de abril, la feria grande, maldicha, que se ha encargado de profesionalizar a partir de talleres, de workshops, a partir de entender que la comunidad de ilustradores y dibujantes necesitaba nuclearse bajo una premisa, bajo una lógica mucho más contundente que seres individuales que iban con una libreta y un lápiz. Bueno, eso cambió. Gracias a muchas personas que todo este tiempo estuvieron atrás de ADA. Acá está, por ejemplo, Pauli Bernatene, que es todavía el actual presidente. Sería el ADA madrino. El ADA padrina. Y así como estuvo ADA, así como estuvo el Foro de Ilustradores, hubieron otros colectivos ya de promoción de la literatura infantil y juvenil como, por supuesto, Alija, la sede argentina de IBI, importantísima en estos tiempos, que nos llevó, nos metió en los Andersen, que nos metió en el Astrid Lindgren, que hace una tarea monumental, monumental con los autores y sobre todo con los autores nobles, que a mí es lo que más me importa también en este punto. Sedilig, yo acabo, llegué hoy de Córdoba, justamente trabajando con ellos, otra institución que tiene exactamente la edad de nuestra democracia. Imagínense desde cuánto vienen trabajando. Jitanjáfora y Mar del Plata y un montón de organizaciones y personas hermosas que hicieron posible, por ejemplo, que yo estoy hablando acá, que yo esté hoy hablando acá. no hubiese sido posible de ninguna manera sin estos cinco o seis exponentes maravillosos y de buenas intenciones de nuestra literatura sana, infantil y juvenil. Y hablando de reinventarnos, esto fue una reinvención. Otro punto que yo quería un poco mencionar tenía que ver con, claro, cuando se dividieron las regalías, se dividieron también cuando se dio la palabra autor, se dividieron las regalías y se empezó a entender que los ilustradores iban a cobrar semestralmente los derechos. ¿Cómo se cobran en Argentina hoy los derechos y en muchos países del mundo semestralmente? Dos veces por año o cada seis meses o cada 180 días. Ojalá. Esto es lo que se ve, esta es la mirada de lo que se ve, se supone, uno debería recibir cada seis meses. En un país con ciento, no sé cuánto de inflación, ya no sé cuál sería el punto desde los últimos años, sobre todo tomando el último año, en realidad esto es lo que recibimos y es un problema. Es un problema, gente. No puede seguir esto así. Yo hace mucho tiempo estoy empujando medio individualmente de una forma ridícula y quijotesca a ver de modificar estas cosas. Entiendo que no es la forma. Sí entiendo que no funciona. No funciona, no nos dan las cuentas nosotros. Nosotros recibimos cada seis meses las regalías disminuidas proporcionalmente de forma tremenda. ¿Y qué pasa con esto? Hay muchos autores, los que hace más tiempo que estamos, que ya hemos generado una rueda más o menos benigna en donde se nos da que podamos vivir de esto. Y hay muchos otros autores más jóvenes o con menos no sé, suerte que no pueden hacerlo. Y eso repercute no solo en la calidad de lo que hacen porque se toman las cosas no tan en serio y acabo de venir de hablar de la inteligencia artificial sino empiezan a dedicarse a otra cosa. La mayoría de los autores que yo conozco si no son todos se dedican a la docencia, se dedican a hacer talleres, se dedican a... Tengo un autor, tengo un amigo que es ilustrador, excelente, es maravilloso, se dedica a la construcción. Otro que maneja Uber y es una lástima. Es una lástima. Yo entiendo cuando yo pregunto esas cosas que tienen que ver con algún tema administrativo. Cada vez que me lo explican no lo entiendo porque no soy ni economista ni tengo nada que ver con lo administrativo. Pero también entiendo que debe haber una solución. Hay un punto en toda esta historia en donde esta rueda esta rueda de regalías se está convirtiendo en una bicicleta. Es casi seguro. Hay una situación y cuando uno piensa bueno, claro, esta ley o esta forma de entregar los derechos y las regalías a los autores tiene por lo menos 40 años. Claro, si uno piensa hace 40 años uno imagina una librería acá de la calle Corrientes un señor vende un libro de Canela anotaba en un papel y otros papeles que iba juntando y al final del mes tenía un montón de libros de Canela y los llevaba a algún lado en todos esos papelitos y generaba una cuenta supongo. Yo creo que y otra vez hablando de inteligencia artificial estamos lo suficientemente maduros como para modificar esto con tecnología de una forma administrativa más elocuente más generosa más equitativa. De otra forma lo que empieza a pasar es que los ilustradores y los autores empiezan a mirar por otros lados no sólo para la construcción para los workshops para la docencia que es súper loable y maravilloso y honrado sino empiezan a mirar para otros países. Hay un montón de ilustradores y hay un montón de escritores que están saliendo despavoridos porque no pueden vivir de esto y es una lástima es una lástima que otra vez perdamos por esta problemática que yo estoy seguro que es perfectamente resoluble que se puede simplificar y hacer algo en esto y recuperar esos ilustradores y recuperar esos autores. Todos buscamos al lector perfecto y somos muchos los que buscamos al lector perfecto somos cada vez más también y los lectores por épocas parecen cada vez menos a veces acrecientan como que nacen nuevos lectores y bienvenidos pero en general estamos en una industria en donde hay que seducir al lector hay que seducir al lector y que entender que este es un espacio que necesita apropiarse de herramientas reales y para eso necesitamos gente capaz y que tenga ganas de hacerlo. No podemos perder la oportunidad de esto que está haciendo Ada lo que hizo el Foro de Ilustradores lo que hacen las instituciones de entrenar de profesionalizar sea para llevar nuestros autores a otros lugares simplemente por una cuestión de que es insustentable y hablo otra vez no de mí para nada hablo de los jóvenes escritores y los jóvenes ilustradores que entienden y que tienen la pasión de avanzar y se quedan en una especie de desilusión generalizada porque terminan haciendo otra cosa. hablando de vasijas estamos atravesando una coyuntura evidente de dicotomías ¿no? de encuentros o desencuentros estamos en un planeta binario y en una Argentina binaria en donde unos quieren convencer a otros de algo que tampoco están tan convencidos y empieza a generarse esta discusión que nos hiere nos hiere y yo voy a hablar de la industria editorial pero la verdad es que en ese punto de discusión empezamos a perder todos ¿qué tiempos son estos en que tenemos que defender lo obvio? decía Bertolt Brecht y sí hay ciertas cosas obvias que vamos a tener que defender vamos a tener que congraciarnos vamos a tener que ponerlas en nuestra óptica porque son demasiado valiosas para perderlas a mí me lastima mucho perder ciertas cosas que nos han atropellado por esta dicotomía por esta voluntaria dicotomía que conviene un montón de gente y otro montón de gente la deja fuera y siempre pensando en nuestros niños en nuestras niñas en nuestros lectores y lectoras que se empiezan a perder del lugar posible que hubiesen podido tener si esto no sea así y humanamente no es así la dicotomía la binaridad no es humano es una falacia es un espejismo que sea esto blanco o negro es un espejismo es una torpeza reduccionista entender que si no es esto es esto yo me niego a ver eso no lo voy a hacer nunca así no lo voy a hacer ahora hablaba antes de la narrativa de las imágenes dejar hablar a las imágenes dejar hablar al silencio dejar encontrar qué es lo que podemos decir sin hablar el financiamiento de las instituciones el financiamiento de estos espacios el financiamiento de lo que fue por ejemplo el plan nacional de lectura que significó muchísimo yo soy del interior toda mi vida viví en el interior y entiendo lo que es las escuelas que están en el fondo del país que reciben una caja de libros que de ninguna otra forma podrían no hay otra forma que lleguen no hay otra forma que lleguen las escuelas las bibliotecas las bibliotecas populares me parece que hay una mirada a veces muy simplista con respecto al financiamiento de lo que son los futuros escritores y sobre todo los futuros lectores de nuestro país tenemos que proceder a entender que tiene que ser una política de estado es innegable que tiene que ser una política de estado que la literatura es una política de estado donde estaría marielena donde hubiese estado canela sin una política de estado que sostenga eso yo apelo y creo que es importantísimo teniendo las autoridades presentes que sepamos esto y lo sé que lo saben gracias lo saben entiendo 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 que hay cosas para recortar está perfecto y hay cosas que no hay que recortar hay cosas que corregir seguramente y hay cosas que simplemente necesitan de nuestro apoyo de los que podemos hay mucha gente que puede mucha gente que no puede la literatura es un espacio para la gente que no puede es el espacio de salvataje para la gente que no puede para la gente que quiere y no puede eso es la literatura esas son nuestras letras a mí me salvó la literatura y yo tuve suerte odio decir eso odio decir yo tuve la fortuna de tener una mamá con una biblioteca del piso al techo con un montón de libros tuve la suerte de que toda mi ecuación primaria y secundaria estatal tuve maestras que me dieron elementos que me leyeron a Cortázar y a Horacio Quiroga tuve la suerte de tener esas maestras y odio decir suerte no podemos confiar en la suerte es ridículo no podemos confiar en la suerte de una persona no esa es la idea de un estado lo urgente no deja tiempo para lo importante dice Mafalda y estamos en un punto así lo urgente no deja tiempo para lo importante lo importante hoy son cosas que seguramente están opacadas por lo urgente están pisoteadas por lo urgente por la prontitud de resolver a los ponchazos y como podamos las cosas para cortar cintas rápido y me parece que es un lugar peligrosísimo vuelvo a repetir lo que se nos viene lo que viene por delante si no logramos realmente entender que esta es una prioridad vamos por este camino vamos por este camino con muchos sueños con muchas ganas con mucha ilusión y ahí está ahí no más se necesita algo más se necesita materia se necesita energía se necesitan personas es algo fundamental yo creo que es la única forma no entiendo que haya otra forma no podemos confiar en la suerte y lo que definitivamente no podemos confiar no no podemos permitir es que el libro se convierta en un artículo de lujo lo voy a decir de vuelta no podemos permitir que el libro se convierta en un artículo de lujo hoy los artículos de lujo son la sinceridad son la nobleza si se quiere no permitamos que el libro se convierta en un artículo de lujo es un error enorme es un error que nos va a costar un montón de tiempo resolver hace muy poquito oí una entrevista de Alejandro Dolina que hablaba le preguntaban en realidad ¿cómo se resuelve esto? ¿qué hacemos? ¿cómo hacemos con la gente? ¿cómo hacemos con la desilusión? ¿cómo hacemos con la falta de empatía? ¿con los desencuentros con el mundo binario? etcétera y él dijo solo dos palabras bien Dolina dijo descongelando corazones hay que descongelar los corazones entiendo que la idea de ánima de alma de las cosas implica descongelar los corazones yo adhiero a eso no es fácil no es fácil son muchos años y de disputas de recursos de recursos perdidos de enojos pero los corazones están y esto por romántico que parezca y cursi es real es la única forma yo entiendo que es la única forma yo apelo a eso mi trabajo lo apunto hacia eso todo el tiempo todo el tiempo cuando no entro en eso sé que me equivoco y se siente en la piel en los pelos que se me erizan me estoy equivocando estoy pifiando acá me estoy yendo a cualquier lado hay que descongelar los corazones en palabras de Dolina y para descongelar los corazones vamos a necesitar los actores vamos a necesitar que los escritores entiendan que esto es primordial que nuestro trabajo sea hacia ese lugar que dejemos de entender que esta dictadura del like ese problema espantoso que es no solo hacer las cosas por Instagram por los likes que tenemos o por la gente que no le gusta lo que hacemos entonces cambiamos de rumbo sino justamente el contrario el peligro mayor son los likes es el aplauso yo creo que definir un rumbo autoral por los aplausos es un error inmediatamente es un error estamos en búsqueda de eso estamos en un problema incluso a nivel a nivel todos los niveles digo político a nivel social a nivel intelectual la búsqueda del like está contaminando de una forma atroz las intenciones reales de lo que podría ser mucho mejor peligro yo me tengo que cuidar con eso todos nos tenemos que cuidar con eso me estoy repensando y digo en este discurso en esta charla muchas veces la palabra lucha y defensa y pelea y estamos acostumbrados también a eso al encuentro de términos bélicos para hablar de estas cosas que queremos decir me parece que nuestro papel el de los artistas el de los editores el de los ilustradores escritores músicos intelectuales ensayistas no tiene que ver con ese tipo de términos es la seducción a lo que tendríamos que apelar a seducir si no apelamos a seducir y lo único que vamos a hacer es defendernos de cosas estamos en otro problema nuestras herramientas por otro lado la de los poetas son muchísimo más poderosas y lo ha demostrado la historia reciente y antigua lo ha demostrado siempre las herramientas de disuasión mediante la persuasión artística son poderosísimas son poderosísimas todos los referentes que hoy nos quedan en esta Argentina a nivel cultural en general han utilizado esas herramientas y hay de los otros también y están ahí en la historia pero quizás no recordados de la misma forma lo que para mí modifica las historias es la persuasión de la seducción de la seducción y no hace falta ser un poeta no hace falta ser Juan Gelman que es un genio o Alejandra Pirsarnik o Silvino Campo o Borges no hace falta hace falta entender que la persuasión por medio de la seducción es más poderosa más larga más costosa mucho más costosa pero mucho más longeva mucho más efectiva mucho más expansiva contagia lo otro no contagia ¿a quién contagia? en esa búsqueda tenemos que empezar a elegir también tenemos que empezar a elegir desde qué lugar los artistas y los libros nos pueden llevar a ese lugar de persuasión me parece que estamos en el momento perfecto la tormenta perfecta para encontrar ese lugar de persuasión para encontrar las cosas que nos hacen bien que nos modifican la vida tenemos el derecho y el deber de la esperanza dice Borges el derecho y el deber de la esperanza hay un dicho de Alicia no de Alicia no de Lewis Carroll que dice el que se queda en el mismo lugar retrocede el que se queda en el mismo lugar retrocede me parece que hay un punto también de nuestra cultura en donde al estratificar al congelarnos lo contrario a lo que dice Dolina por una cuestión de lo que sea que nos esté pasando retrocedemos es inmediato el retroceso y hay un problema ahí quien sabe Alicia este país no estuvo hecho porque sí te vas a ir vas a salir pero te quedas ahí donde más vas a ir y es aquí y es aquí es aquí y es con ella es con ella es con él es con él es con ellos es con ellos es con ella me gustaría hacer algo muy breve ahora les voy a pedir un minutito un momentito muy raro quiero que cierren los ojos un momento todos ¿qué desearía María Elena para esta feria? ¿qué desearía María Elena Walsh para este momento que atravesamos? ¿cuál sería el deseo de ella y de todos los otros? ya pueden abrir los ojos mi deseo personal la verdad para esta feria es que podamos replicar este encuentro y esta mirada hacia la literatura infantil todos los libros que están abajo si uno empieza a pensar y me gustaría que ahora hagan ese ejercicio cierro los ojos otra vez me ocurrió otra cosa esto es el riesgo de no preparar las charlas estamos en el segundo piso en la planta baja hay un montón de stands ¿quién nos está cerrando los ojos? en la planta baja hay un montón de stands con un montón de editoriales con muchos libros con muchas historias con muchos cuentos con muchos autores hoy me gustaría ahora rápidamente que elijan un cuento que es el cuento que les leían antes de ir a dormir cuando ustedes eran niños o niñas siempre hay un cuento siempre hay un cuento el mío era un cuento de una orquesta por ejemplo que me había comprado mi mamá cuando yo tenía cinco o seis años el primer libro que entendí del que me había enamorado mi deseo ya pueden abrir los ojos es que podamos replicar eso en todas las personas en todas las personitas posibles que sea el lugar más profuso de de cercanía con este objeto tan arcaico tan moderno y tan milagroso que es el libro me parece que hoy estamos en el punto en el que somos vehículos de algo todos los que estamos aquí los autores los ilustradores los las editoriales somos vehículos tenemos que entendernos como vehículos de algo de algo que nos lleva y lleva a otros lo más importante que lleva a otros mi deseo es que ese punto eso que ustedes encontraron hoy y que tuvieron la suerte de tener sea replicado en la mayor cantidad de niños posibles los dejo con con una cita de Rabindranath Tagore un poco lo que con la que arranqué Tagore dice el arco le dice bajito a la flecha al despedirla tu libertad es mía muchas gracias aplausos 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 mía 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 mía